¿Cómo aumentar la resolución en Ghost of Tsushima? Si quieres aumentar la resolución, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes configurar, que es muy sencillo, para que aumentes la resolución. No sé si en ordenador es lo mismo, pero bueno, yo sé que en Play y en Xbox diría que sí es igual. Lo que tienes que hacer es simplemente entrar en el menú principal. Cuando estés aquí, arriba del todo en la parte izquierda, como puedes ver estamos en mapa, pues tienes que ir a opciones. Ahora que estás en opciones, como puedes ver estamos en controles, tienes que ir a visualización. Entras aquí dentro y ahora simplemente tienes que bajar hasta el apartado de rendimiento. Como puedes ver yo ya tengo mejor resolución, simplemente si tuvieras mejor frecuencia tendrías que seleccionar esta opción. Esta sería la opción que tenemos de aumentar la resolución en Play y en Xbox. Y así sería, luego le das hacia atrás y se queda guardando. Si te ha servido, te agradecería mucho un me gusta, que te suscribieras. Sé que no es mucho lo que podemos hacer para configurarlo, pero bueno, son las opciones que tenemos. Si te gustan los videojuegos echar un vistazo al canal y nada, te veo en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!